A partir de este viernes estará disponible en Nintendo Switch Las Nieves de la Corona, nombre que recibe la segunda y última expansión para Pokémon Espada y Escudo tras la Isla de la Armadura. Como seguramente ya sabréis, este contenido añade una zona completamente nueva al mapa, donde encontraremos nuevos objetos y Pokémon salvajes, pero quizás el mayor atractivo de esta nueva expansión es que trae de vuelta a todos los Pokémon legendarios de anteriores entregas, sin duda un caramelo raro que pocos entrenadores podrán rechazar. Jovey Consolas ha tenido la oportunidad de asistir a un evento online donde nos han mostrado metraje de las nieves de la corona antes de su estreno y donde hemos podido descubrir al detalle algunas de las novedades más interesantes que incluye. Os lo contamos todo en nuestras impresiones de Las Nieves de la Corona, segundo DLC para Pokémon Espada y Escudo. Si el tema principal de la Isla de la Armadura era el crecimiento, el de Las Nieves de la Corona será la exploración. Toda la nueva expansión gira alrededor de esta idea y la emoción del descubrimiento, sentimientos que siempre han estado muy asociados con Pokémon. Para acceder a esta nueva localización, que está inspirada en la región de Escocia, debemos cumplir los mismos requisitos que en la anterior expansión, es decir, haber llegado por primera vez al área silvestre de Pokémon Espada y Escudo. Y por si os interesa, dado que ambas expansiones cuentan historias independientes, se pueden completar en el orden que queramos. Vamos, que si todavía no habéis iniciado La Isla de la Armadura, podéis jugar sin problemas a Las Nieves de la Corona. Como decíamos, el tema de Las Nieves de la Corona es la exploración, algo que veremos inmediatamente tras llegar a la nueva región en Aerotaxi y conocer a los nuevos personajes, como el excéntrico Peony y su hija, quienes nos hablarán sobre el rey de las cosechas, una vieja leyenda de la región. Por supuesto, esta historia hace referencia a Calyrex, nuevo Pokémon legendario y protagonista de la primera gran aventura de Las Nieves de la Corona. Tan pronto como lleguemos, nuestra Pokédex se autorizará para hacer hueco a todos los nuevos Pokémon y obtendremos el uniforme de explorador, el nuevo atuendo característico de esta expansión. Como nos mostraron durante una pequeña demostración jugable, no tardaremos mucho en conocer a Calyrex, quien resulta ser un Pokémon de lo más particular. Es capaz de poseer cuerpos humanos, habilidad que utiliza para comunicarse con nuestro personaje. Dado su apodo de rey de las cosechas, parece que la historia girará en torno a devolver el esplendor a la región. Sin embargo, no será la única aventura de Las Nieves de la Corona. Los pájaros legendarios Articuno, Zapdos y Moltres también van a tener una buena ración de protagonismo. Pero en lugar de mostrarse con las formas de canto de la primera generación que todos conocemos, aparecen ante nosotros con su forma de Galar, lo que incluye un cambio de tipo. Psíquico volador en el caso de Articuno, lucha volador en el caso de Zapdos y siniestro volador en el caso de Moltres. Tras acercarnos a un gigante escuárbol de color rojo, veremos una espectacular escena de vídeo en la que los pájaros legendarios se enfrentan. Y tras percatarse de nuestra presencia, cada uno de ellos viajará hasta una localización distinta del mapa. Pero no solo del mapa de Las Nieves de la Corona. Podrán aparecer en el área silvestre o la isla de Armadura, así que tendremos que explorar a conciencia para dar con su paradero. En el vídeo pudimos ver cómo intentaban capturar a Moltres y parece que no será nada fácil, pues el Pokémon se desplazaba a una velocidad endiablada y ni siquiera con la ayuda de la bici Rotom era posible alcanzarlo. Los combates contra los pájaros legendarios contarán además con una melodía completamente nueva. Hablemos ahora de otra de las grandes novedades de Las Nieves de la Corona. Las aventuras Dinamax. Se trata de un nuevo tipo de incursión para hasta 4 jugadores donde cada uno debe utilizar un Pokémon de alquiler para explorar un nido. La exploración se realiza mediante votación. Ante nosotros habrá varios caminos y cada uno conduce a un enfrentamiento. Pero solo sabremos el tipo del Pokémon contra el que vamos a luchar, aunque es posible averiguar fácilmente su identidad gracias a la silueta. Tras superar el combate, uno de los cuatro podrá intercambiar su Pokémon de alquiler por el recién capturado. Esto es clave, pues no hay restauración de salud o estados alterados entre combates en las aventuras Dinamax, así que habrá que elegir sabiamente si intercambiamos nuestro Pokémon o lo mantenemos. La habilidad especial del Slowking de Galar, Medicina Extraña, parece haber sido diseñada específicamente pensando en esto, pues cura los estados alterados de todos los Pokémon aliados. Por el camino, también nos cruzaremos con NPCs que podrían ofrecernos distintas mejoras, así que hay que jugar con todas estas opciones para alcanzar el final del nido, donde nos espera un Pokémon legendario. Si logramos vencer, además, obtendremos objetos especiales como chapas o parches de habilidad, un nuevo objeto introducido en las nieves de la corona que permite desbloquear la habilidad oculta de un Pokémon, si la tiene. Otra gran novedad es el Torneo de las Estrellas de Galar, una competición similar a la liga Pokémon, con la diferencia de que todos los combates son dobles y podemos elegir como acompañante a cualquiera de los personajes principales de la aventura. Esta modalidad está pensada para los jugadores más exigentes, pues planteará el mayor reto que vamos a encontrar en Pokémon Espada y Escudo. De hecho, solo se podrá acceder una vez superada la liga. Como liciente, las interacciones entre los distintos personajes que forman equipo en los combates van a dar mucho juego. Para terminar, no podemos irnos sin hablar de la propia región de las nieves de la corona. Como recordaréis si habéis jugado a la isla de la armadura, vamos a encontrar una localización abierta similar al área silvestre, es decir, sin las clásicas rutas. En la demostración nos hicieron un pequeño recorrido por la región y nos sorprendió que, pese a contar con muchas zonas nevadas, habrá bastante variedad y también recorreremos llanuras verdes, lagos e incluso un cementerio. ¿Hay ganas de jugar a los nieves de la corona? Pues recordad que este mismo viernes estará disponible para todos los poseedores del pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo en Nintendo de la Switch.